Hola, mi nombre es Anthony, represento a la empresa Rentoquil Costa Rica. Somos una multinacional con presencia en más de 80 países. Nos dedicamos al manejo integrado de plagas, todo lo que son roedores, cucarachas, moscas, termitas. Nuestro deseo es poder servirles y atenderles de la mejor forma, tanto a nivel residencial como a nivel industrial. Para esta oportunidad traemos varios productos en los cuales podemos ver nuestra lámpara Lummi, que es una lámpara especial con LED. La principal función de ella es atraer a los insectos voladores y a través de una placa de bujel poder atraparlos. Aparte de la lámpara, tenemos púas para exclusión de aves. En Costa Rica, las aves tenemos que poner dispositivos para que ellas puedan irse a otras zonas. También cebaderos, con todo lo que es el tema de roedores, que es lo que utilizamos para poder, en este caso, tanto atraparlos como poner, en este caso, el cebo para que él coma y pueda salir del lugar. Y el efecto tarda un determinado tiempo también para poder controlar, en este caso, lo que es la plaga. Entonces, estamos para servirles. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como en Facebook, poniendo Rento Kill Costa Rica. Estamos para servirles. Gracias. 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 Gracias.